Yo soy la vida Sin mi nada podrás hacer desnecesario permanecer Soy la roca, el fundamento de la fe Que engendra el amor El que construye en mis palabras La tormenta soportará Mano a mano, corazón con corazón Un camino, un señor Y sabrán que somos hijos de Dios Y vivimos el amor Soy el camino Camino angosto que se pierde En la eternidad Toma mi mano Sigue las huellas que con sangre Te marqué Mano a mano, corazón con corazón Un camino, un señor Y sabrán que somos hijos de Dios Y vivimos en amor Amén ¡Gracias! Soy la verdad La luz que alumbra las tinieblas En el corazón El que a mí viene Descanso tiene de su angustia Y su dolor Mano a mano Corazón con corazón Un camino Un Señor Y sabrán Que somos hijos de Dios Y vivimos en amor Y vivimos en amor Y vivimos en amor Mano a mano Corazón con corazón Un camino Un Señor Un camino Un camino Un Señor Un Señor Y sabrán Que somos hijos de Dios Y vivimos en amor Y vivimos en amor Un camino Gracias.